Hola mi gente bella, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a preparar esta deliciosa ganache. Les voy a enseñar la técnica más fácil y rápida. No tendrás que llevar tu chocolate ni al fuego ni al microondas. Y podrás realizar drip cakes, decoraciones, rellenos y mucho más. Y lo mejor de todo es que solamente lleva dos ingredientes. No esperemos más y comencemos. Te voy a enseñar la manera rápida, fácil y más deliciosa de preparar una ganache de chocolate. Solamente con dos ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra crema de leche al fuego. Recuerda que esta debe ser una crema de leche con un porcentaje mayor a 35% de grasa. Para que ella te pueda montar espectacular. Vamos a colocar a fuego medio. Y aparte ya vamos a tener troceaditos nuestro chocolate. ¿Cuáles son las proporciones de esta preparación? Facilísimo. Cada vez que tú quieras preparar ganache, vas a tener misma cantidad de crema de leche, misma cantidad de chocolate. En este caso, 200 ml de crema de leche, 200 gramos de chocolate. Así de fácil. Vamos a dejar que nuestra crema de leche llegue a los primeros hervores y apagamos. Puedes remover ligeramente tu crema de leche para que tenga la misma temperatura en toda su superficie. Apagamos el fuego. Y retiramos. Colocamos la crema de leche caliente encima de nuestro chocolate. Esta técnica es perfecta para principiantes y para personas que nos gusta manipular mucho el chocolate. Ya que si se dan cuenta, el chocolate en ningún momento lo llevamos al fuego. Simplemente se va a derretir con el calor de la crema de leche. Vamos a dejar allí tranquilito unos 5 minutos sin remover. La crema de leche caliente hará sola la magia. Luego de unos 5 minutos, fíjate en lo que va a pasar. Vamos a mezclar esto. Y el chocolate solito se va derritiendo en la crema de leche. Así no tenemos que llevar esto para el fuego, ni mucho menos. Fíjate que en cuestión de minutos ya tenemos una ganache perfecta. Si tú la quieres para drip, déjala reposar unos minuticos para que bote un poco su calor y la puedas utilizar tranquilamente. Si la quieres para batirla y montar una ganache bastante aireada, cremosa y espectacular, déjala reposar aproximadamente unas 2 horas para que ya tome consistencia, esté durita y al momento de que tú la batas, te quede perfecta. ¿Cómo vamos a guardar nuestra ganache en la nevera? Le vamos a colocar un plástico, una bolsita que esté limpia, que pegue directamente a la crema para que no se le cree una costra, ni una capa dura de ganache. Luego de que vea esta maravillosa crema reposó, tiene esta textura totalmente gruesa. Fíjense que la volteo y no se cae. Está totalmente compacta. Esta crema se puede utilizar así como la ve en este momento. Que es muy, muy resistente o si quieren duplicar su volumen, la pueden batir con su batedora eléctrica. Y luego de unos pocos minutos de intenso batido, nuestra crema duplicó su tamaño y sigue resistente. Esta crema está ideal para decoraciones, para rellenos, para frisar tortas, para tartaletas. Es una crema muy deliciosa y resistente. ¿Quieres saber cómo usar esta receta? Te dejo acá al lado el próximo video.